Música Esa mujer como va, esa mujer como va Tremendo coco Que si yo estuviera loco Ella me puede curar Por su manera de andar Por su manera de ser Y luego brilla así Coquetona y muy feliz Con su estilo natural Es como me gusta a mi Salsa Ainama Salsa Ainama Como me gusta a mi Salsa Ainama Salsa Ainama Es para ti Salsa Ainama Como me gusta a mi Muy coquetona y muy feliz La salsa yo la traigo aquí Salsa Ainama Como me gusta a mi Y es preparante lo mire pa' atrás Goza con mi broma y na' más Salsa Ainama Salsa Ainama Salsa Ainama Salsa Ainama Como me gusta a mi Vengo botando candela Yo no, no me quedo afuera Salsa Ainama Como me gusta a mi Yo nunca dejo mi broma y clauna y la gueta Yo nunca dejo mi broma y me tiene loco a mi Salsa Ainama Como me gusta a mi Y para gozar de lo la y no hay ninguna distinción Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí Que fuma la cachimba de San Juan, fuma la cachimba de San Juan Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí No te pierdas la rumba caliente, no es del monte ni del oriente Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí Baila la rumba y el bebé, mi flor canela que linda es Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí Tremendo dolor de cabeza y a nadie le interesa Salsa, harina, mamá, como me gusta a mí Sin igual, sin igual, sin igual, sin igual Café, harina, mamá, como me gusta a mí Baila la rumba caliente, no es del monte ni 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 Gracias.